El tío Mati en Instagram preguntó, en el Ask Pitzel número 2 se mostraron muy escépticos respecto a la posibilidad de un apocalipsis zombie. ¿Cambió algo su percepción después de la pandemia? ¿Alguien tiene una respuesta? Yo no tenía opinión antes ni después. Bueno, ¿podés declarar? Yo tampoco no, no pienso mucho en apocalipsis zombie. Todo tuyo, Pedro. Bueno, yo todavía creo que no. Ahora, no sé qué califica de un apocalipsis zombie porque, ponele, la palabra apocalipsis implica que colapsa la sociedad entera y es como en las películas, ¿no? Pero yo tengo dudas de que puede existir para empezar un zombie. Por ahí puede, ¿no? Porque lo más cercano creo que tenemos a un virus que te vuelve a zombie es la rabia, me parece, ¿no? ¿Cómo funciona la rabia que se te volvería a zombie? Al menos a los animales. No sé si a los humanos. No sé si los hace alucinar de esa forma, pero los animales se vuelven agresivos cuando tienen rabia. Pero, ¿cuál es la definición de zombie, entonces? Yo pensé que era una persona muerta, pero que se mueve. Claro, hay muchos aspectos acá. O sea, no hay una definición clara, pero están los zombies como medio mágicos, que es como un cadáver que se levantó. Y después están los zombies, que es como una enfermedad como en el juego Resident Evil, que es un virus. Es como una enfermedad que por ahí es incurable, ¿viste? Pero es un virus que te vuelve medio primitivo. Te vuelve tu cerebro medio como un animal, que lo único que hace es atacar todo lo que se mueva. Y se vuelve contagioso por mordeduras, ¿no? Esa es, obviamente, que el zombie mágico, que es un cadáver que se levanta de la tumba, eso no va a existir. Pero el del virus podría pasar, pero probablemente no de la misma forma. O sea, hay un montón de cosas. O sea, en las películas los zombies se propagan, y es seguro un escenario apocalíptico, porque te muerden y a las pocas horas estás convertido en un zombie. Y eso me parece que no pasaría porque no hay ningún virus que tenga un periodo de incubación tan rápido, ¿no? En general tardan los virus. Si te van a generar síntomas, suelen tardar como unos días, ¿no? No se propagaría tan rápido. Podrías más o menos tener un control. Ah, a veces te lo mordieron. Bueno, lo pones en cuarentena, lo que sea. Pero además, ponele que se diera la situación donde, sí, tenés un montón de zombies dando vueltas por la calle. Una cosa que se me ocurre, que sería un problema para la subsistencia zombie, porque también en las películas los zombies quedan dando vueltas por la calle durante semanas, no sé, ¿viste? Están ahí todavía. Pero en la vida real, un cuerpo necesita alimentarse, necesita tomar agua, por ejemplo, para mantenerse activo. Y la verdad es que un zombie no sé si podría tomar agua, porque no... O sea, en una ciudad, sobre todo, no tenés fuentes de agua que no sean como canillas o botellas, ¿no? Cosas que están hechas para que... En París, sí. ¿En París, sí? ¿Qué tenés? Hay fuentes de agua que tienen agua, un chorro de agua que cae todo el tiempo. No, me refiero a que no tenés agua por todos lados, como decir... O sea, si vos sos un animal, ¿no? O sea, bueno, por ahí podés tomar agua de lluvia, ¿no? Cada tanto, si llueve en la calle. Pero se me ocurre que sería un impedimento para la supervivencia de los zombies el acceso al agua. O sea, si no tomas agua por un día o dos, te morís. Pero vos decís que no pueden abrir una botecita de agua que se robaron de un combini. De nuevo, o sea, si es un zombie clásico, tiene la inteligencia de una ameba, obviamente no va a poder abrir una botellita de agua. Ahora, si puede abrir una botellita de agua, tampoco es un zombie en la definición clásica. Tiene que tener los dos brazos para adelante. Por definición, los dos brazos para adelante y no puedes juntarlos para abrir una botellita. Claro. A ver, no sé si lo que estoy diciendo son argumentos válidos o no. Mi punto es que las ficciones en las películas sobresimplifican un montón de cuestiones que en la vida real harían muy complicada la existencia de los zombies. Y más el hecho de que llegue a un estadio apocalíptico. No sé, mi respuesta es que no, no cambió mi opinión. Yo creo que no podría haber un apocalipsis zombie. Me hiciste pensar un poco que esto de si llega a haber una superinteligencia artificial, singularidad, todo esto que hablamos mil veces, que tipo la computadora se vuelve superinteligente y quiere dominarnos. Si le sería útil tal vez, o sea, hablamos de que las computadoras van a necesitar una manifestación física para poder mover cosas en el mundo físico, ¿no? Sí. Y tipo, en Matrix usan los humanos para generar energía. La peor fuente de energía, pero sí. La peor fuente de energía negativa. Pero bueno, y tal vez lo más práctico para la inteligencia artificial sería hacer tipo robotitos de Boston Dynamics que ahora andan bárbaro y pueden hacer muchas cosas. Pero quizás les conviene más usar humanos y tipo hackearnos el cerebro de algún modo de que dejamos de ser independientes y que nos convertimos en medio zombies y nos usan para ir a subir un switch de luz. Claro. Ponerle un poco de refrigerante. O sea, ahí estás estirando mucho la definición de zombies. Yo creo que si le fueras a poner un nombre que viene de la ficción, eso es medio como un Borg de Star Trek. Son como estos zombies, pero que son híbridos humanos, computadora, máquina, que funcionan como una mente de colmena. Y cuando los ves moverse y todo parecen zombies, pero en realidad son parte de una superinteligencia colectiva. Y el cuerpo es biológico, pero el cerebro lo maneja una... Exacto, sí. Qué sé yo, ponerle que eso pudiera ocurrir. Sobre todo ahora viste que está Neuralink de Elon Musk, que quiere hacer el chip para el cerebro. Andas a ver si lo logran, pero bueno, ponerle que te abre la posibilidad de que te hackeen. Claro, que el gato hacker hackea a Yuri, Coco te hackea para que puedas darle más comida con tus deditos útiles.